Yo llevo aquí 37 años viviendo que tengo y no me acuerdo de que la hubieran arreglado. Muchas gracias a la alcalde, a la secretaría de gobierno. Una belleza porque esto permanecía, era un pantano. Para nosotros es muy importante esta vía porque la vía principal de nosotros es esta. Mejora la calidad para todo, tanto como comercio y comunidad. Un cambio total. Desde que tenemos la alarma, pues todo el ambiente ha sido de protección, de ser uno más unido, más relacionados en comunidad. El parque es un encuentro en el cual la gente sale de su vida cotidiana. Es un lugar de encuentro muy satisfactorio, de que en ese lugar se pueden aprender distintos tipos de deportes. La comunidad se beneficia porque encuentra en este entorno algo muchísimo más saludable.